Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en este vídeo y todo va a estar detallado en la descripción del mismo por si te quieres saltar a alguna parte y pasar directamente a tu tema de elección. Te vamos a traer declaraciones, explicaciones, datos y muchísimo más. Así que vamos a dar comienzo primero con el hecho de unas palabras que dijo Lance Stroll que me lo habéis preguntado en comentarios que qué indicaba Stroll, si de verdad tenía razón Stroll o qué es lo que ha dicho el equipo para justificar eso. Ha habido una persona que me lo puso por comentarios y la verdad que es algo que yo quería ver y es algo que quería intentar encontrar qué es lo que decía Lance Stroll, por qué lo dijo y por qué justificaba Aston Martin y si de verdad Stroll tenía razón o no. Porque hizo Stroll una crítica que a mí me pareció muy curiosa según lo que hemos estado diciendo y viendo de la MR24 que es que se quejaba de la velocidad punta de la MR24 que no estaba teniendo buena velocidad punta e incluso llegó a decir que parecía otra categoría. Una radio muy similar a la de Alonso en este mismo escenario en su primer año en McLaren Honda diciendo que era un motor de GP2. Bastante similar en ese sentido. Sí que es verdad que el Aston Martin el año pasado ya todos sabemos que buena velocidad punta en absoluto tenía, pero este año sí que estaba demostrando buena velocidad punta y especialmente una buena eficiencia en el DRS. ¿Por qué Stroll entonces se queja de que no estaba siendo capaz de adelantar y que de su velocidad punta era increíblemente mala? Es lo que llegó a decir. Pues esto es algo que a mí me ha interesado saber por supuesto qué es lo que decían los protagonistas y qué es lo que es verdad. Si de verdad por lo que fuese Stroll a lo mejor tenía una velocidad punta inferior. Os voy a dar también mi opinión de qué es lo que le pasaba a Stroll porque ya os adelanto que Stroll no tenía una velocidad punta menor, pero ahora lo vamos a indicar. La explicación que daba Mike Crack, la explicación que daban desde el equipo Aston Martin es que se encontraba en un punto de la carrera diferente a sus rivales. Que recordemos que Stroll hace una carrera a cuatro paradas. ¿Por qué hace una carrera a cuatro? Bueno, tres paradas, perdonad, cuatro neumáticos. ¿Por qué hace una carrera a tres paradas cuando lo normal era hacer a dos o a una, incluso llegó a hacer Leclerc? Pues porque no supo gestionar los neumáticos, se le degradaban un montón. Mientras que Alonso conseguía degradarlos muy bien gestionando muy bien los neumáticos, Stroll en absoluto. Así que de eso hablaremos más adelante a lo largo de la semana. Pero eso le hizo ir a esa estrategia diferente y eso es lo que dicen, que se encontró con algunos pilotos cuando él ya no tenía neumáticos, cuando él ya tenía unos neumáticos muy desgastados y eso provocaba que no pudiera adelantar haciendo peor el tercer sector. Esta es la explicación que da Mike Crack, que en las palabras lo que ha comentado es lo siguiente. Esto es algo que he analizado. Lo que se ve es que hay diferencias muy pequeñas en términos de rendimiento en línea recta, pero lo que tiene es que en diferentes momentos de la carrera hay distintas condiciones de neumático y la aceleración a la salida de la curva es diferente. Creo que muchos de estos comentarios vienen de esas situaciones. Si miras los datos de la potencia limitada ves que todos los coches son muy similares, pero las condiciones de las gomas en varios momentos de la carrera se compensan con 10 o 12 o 15 giros y entonces se acelera de forma muy distinta. Este puede ser un problema que quizá tuviera Stroll por eso, por ir a diferentes estrategias en determinados puntos, se encontrase con un coche que era más rápido que el de delante, pero con peor neumático, entonces esa última curva la afrontase peor. Esto es lo que dijo Mike Crack. La explicación que dio Stroll, que oye, quizá lo habían hablado, quizá ya lo habían hablado y decía otra cosa diferente, no va por ahí, sino que Stroll se vuelve a quejar de que él no estaba teniendo velocidad punta y que el problema estaba en que no era capaz de adelantar. Las palabras que digo son las siguientes. Fue realmente difícil con la velocidad en línea recta. Simplemente teníamos el alerón trasero equivocado en el coche. Tuve que hacer todos mis adelantamientos en la curva 6 y no pude adelantar a nadie en las rectas debido a la falta de velocidad. En general, con la clasificación y la carrera, ha sido uno de esos fines de semana para olvidar, que eso desde luego, Lance, pero he estado también viendo imágenes del alerón trasero y oye, que me perdonen los aerodinamicistas, pero yo los veo de misma carga aerodinámica tanto el de Alonso como el de Stroll. Y Alonso tenía una velocidad punta que, ahora os vamos a enseñar los datos, no era mala, pero ya de por sí viéndola visualmente, desde luego que no era mala. Fue capaz de adelantar a los Mercedes, por ejemplo, en recta usando el DRS cuando se los encontró, que los Mercedes iban en otra estrategia, pero sí que se los pudo adelantar, que pues no sé. A mí mi sensación es esa, que la verdad, Stroll no entiendo muy bien esa crítica, porque es que además, es como os digo, hemos llegado a traeros los datos. Vamos a poneros el gráfico de velocidades punta y esta es la velocidad punta que marcan los pilotos. ¿Dónde está Stroll? O Stroll está en la cuarta marca. Es el cuarto piloto que marcó una velocidad punta mayor con 333 kilómetros por hora. Russell es el tercero con otro motor Mercedes. También Russell cambia neumáticos más tarde. Más o menos ponen un neumático a la misma vuelta, Russell y Stroll es el último steam que hacen, más o menos. Creo que Russell fue un pelín antes, pero me refiero, fijaros a Alonso, que está más abajo, la velocidad punta que solo le superaban los Haas. Aquí puede estar uno de los problemas que tuvo Stroll. ¿Cuál? Que es que él se enfrentó a los Haas. Y es que los Haas sí que tienen mucha velocidad punta, lo estamos viendo aquí. Especialmente marcó Hülkenberg una mayor velocidad punta, pero Magnussen también marcó muy buena velocidad punta, un kilómetro por hora más. Mi sensación es que puede estar ahí, es uno de los problemas que se pudo encontrar Lance Stroll, que es que realmente por las condiciones, Stroll tuvo que adelantar en varias ocasiones a varios pilotos, porque al hacer tres paradas, al hacer una parada más, se los encontró en varias ocasiones. Y a los Haas se lo encontró bastante. Es más, uno de los Haas luego lo adelanta en las últimas vueltas. Mi sensación es que él tenía la sensación de que no corría en recta, pero porque era más rápido que el Haas en vuelta en general, pero no más rápido en recta, porque efectivamente marcan velocidad punta. También, otro de los problemas que pudo haber llegado a tener Lance Stroll se encuentra en los sectores. Y sí que creo que tiene razón, Mike Crack, en el hecho de que la salida del tercer sector no debía ser muy buena. Fijamos, estos son los sectores que marcan el average, la media en los sectores de los pilotos durante todo el Gran Premio de Japón. Y fijaros dónde está Stroll en el tercero. Es, solo supera a los Alpine. Es el antepenúltimo piloto en ese tercer sector. Mientras que fijaros a Alonso que tampoco es un sector muy bueno de Aston Martin. Pero es que ese tercer sector es una frenada fuerte y la salida de curva. Ya está. Porque es que el tercer sector empieza justo antes de la 130R, que ya vienes con mucha velocidad. O sea, ahí, si en el segundo sector has tenido buen segundo sector, que más o menos los Aston Martin, fijaros que no están mal, sobre todo Alonso. El tercer sector no vas a estar mal en ese inicio de tercero. Es una frenada y ya la última curva, la salida hasta línea de meta. Es decir, que es un sector muy pequeño. Son 18 segundos, marcaba Stroll. Y es el antepenúltimo piloto. Mi sensación es esa. Mi sensación es que no hacía bien esa última curva, por ende, no salía tampoco bien de esa última curva y repercutía en que tuviera una peor forma de adelantar. Porque tú puedes marcar una buena velocidad punta al final de la recta, pero si a esa velocidad punta llegas al final de la recta y otro piloto ha llegado a una velocidad punta inferior, pero más rápido, por aceleración, te va a ganar. No vas a ser capaz de alcanzarlo. Y yo creo que esa es mi sensación de lo que le ocurría a Lance Stroll y de ahí vino esa queja. La velocidad punta del Aston Martin es buena, os la hemos contado. Es algo en lo que han mejorado este año. Han empeorado en otros puntos, han empeorado en frenada y por eso en esa última curva los dos Aston Martin, que es una de las pocas curvas fuertes que tiene este circuito, lo hacían peor, pero no es que la velocidad punta fuese mala, es que salía peor de esa última curva y repercutía en una peor salida. Así que bueno, esto es lo que yo os quería explicar de qué le pasó a Lance Stroll. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a ir a hablar acerca de la renovación de Sergio Pérez, que sabemos, os hemos estado hablando en muchos vídeos acerca del futuro de los tres pilotos hispanohablantes y sabemos que los tres pilotos ahora mismo no tienen cerrado su futuro. El que peor, o bueno, no es que peor lo tenga, pero que al final no puede renovar es Carlos Sainz. Los otros dos pilotos, tanto Alonso como Checo, sí que podrían llegar a renovar y quedarse en su asiento, pero ahora mismo no tienen ese contrato firmado para la próxima temporada. ¿Qué es lo que ocurre con Checo Pérez? Bueno, sabemos desde principios de temporada, desde durante la pretemporada, que desde el equipo Red Bull lo que habían indicado es si rinde bien Checo, va a tener la renovación. Es más, este mismo fin de semana el propio Christian Horner ha dicho que el asiento de 2025 es suyo, salvo que lo pierda. Es decir, él va a tener ese asiento, salvo que sea un rendimiento muy malo. ¿A qué se refieren con un rendimiento muy malo? Similar a lo del año pasado. Y hay gente que, ya esto lo comentábamos en invierno, hay gente que ha seguido defendiendo aquel año, aquel año tiene momentos buenos de Checo, pero aquel año acaba a más del doble de puntos de su compañero de equipo. Acaba segundo por los pelos frente a Hamilton en el Mundial. Es decir, no fue un buen año, desde luego. Este año está empezando muy bien. Lo que se ha informado, lo que han dicho desde Motorsport es que aún así quieren esperar, porque el año pasado tuvo cuatro buenas carreras, pero luego fue cuando empezó todo a ir un poco peor. Entonces quieren esperar gira europea y demás a ver qué tal le va. Yo creo que desde luego este año Checo va a tener mejor rendimiento porque se está adaptando mucho mejor al coche. Fijaros en Japón. Japón el año pasado fue una de las peores carreras que tuvo Checo Pérez, reconocido por él. Fue una carrera que cayó en Q2, que luego además sí que tuvo un choque ya de por sí desde la salida y luego tuvo algún que otro choque, pero eso se generaron ciertos problemas e incluso necesitó finalmente abandonar. Este año no ha sido eso. Ha quedado muy cerca de él en clasificación. En carreras sí que ha quedado un pelín más lejos, pero bueno, diferencias normales que pueden llegar a ser frente a Max Stappen además. Entonces no ha empezado mal la temporada. Todo hace indicar, y yo siempre os he dicho que Checo va a renovar. A mí se me haría muy raro que Checo no renueve. Debería de haber un caos tremendo y aún con el caos, yo ya os he dicho que Checo para mí es el piloto que puede renovar, salvo que él no quisiera. Pero el caos tremendo que podría provocar esa salida de Verstappen si es que se acabase dando, yo ya os he dicho que como eso se dé, sobre todo Checo es quien se queda. Esa es mi sensación que tengo sobre él, pero me han parecido muy mal las declaraciones que ha dado Helmut Marko. Sabemos que Helmut Marko quiere, según se reporta, que continúe, también porque Verstappen quiere que continúe Checo y demás. Según se reporta, Marko quiere la continuidad de Checo, pero sabemos cómo ha sido Marko siempre con Sergio Pérez. ¿Y qué es lo que ha dicho en estos últimos días hablando acerca del piloto mexicano? Lo que ha dicho es que es una opción, que desde luego la renovación de Checo es una opción. Bueno, luego Helmut Marko también ha indicado que no le gusta estar hablando de esto porque parece que todo el mercado de fichajes se va a acelerar un poco porque ya Red Bull dijo que ellos querían decidir su futuro a finales de verano. Después del parón veraniego sería ahí cuando decidirían los pilotos para el próximo año, pero que parece que todo se va a acelerar mucho. El propio Checo ha dicho que en las próximas semanas podría haber noticias del mercado de pilotos y que él quiere tener asegurado su futuro dentro de un mes. Que una cosa también es que él lo tenga asegurado y otra cosa es que nosotros lo sepamos. Pero esto es lo que ha estado diciendo Helmut Marko y ha estado indicando que efectivamente Checo va a renovar o parece que tiene unas buenas opciones para renovar, pero que no le quieren renovar por dos años. Y esto me ha parecido muy mal no porque no le quieras renovar por dos años. Oye, tú estás en tu derecho, es tu equipo y si no quieres renovar a cierto piloto por dos temporadas puede llegar a ser entendible. Por supuesto, ya ahí está el piloto si quiere o no aceptarlo. El problema está en la explicación que ha dado y es que dice que no quieren renovar a Checo Pérez por dos años porque si no Checo afloja, porque si no Checo se relaja. O sea, no entiendo muy bien esa... Sí que, claro, si lo miras a estos dos años, claro, ese primer año que tenía asegurado el siguiente quizá ha ido con más tranquilidad y este año estamos viéndole rendir mucho mejor. Pero es que Checo ha demostrado en muchas ocasiones no ser un piloto que por tener su futuro asegurado o por tener su futuro incierto ha rendido mejor lo peor. Tanto teniendo el futuro asegurado como no sabiendo qué es lo que ocurrirá el año pasado, Checo siempre ha rendido muy bien, que ha podido tener algunas temporadas malas, pues como todos los pilotos, por supuesto, y el año pasado ya os hemos dicho que desde luego es un año que no es bueno de Checo, pero en Red Bull ha rendido bien. En 2021, en su primer año, un coche que no estaba hecho para él, tiene un buen rendimiento, que es un coche que era complicado adaptarse y lo consigue hacer bien. 2022 más de lo mismo y este 2023 está empezando bien. A mí, ¿qué digo? Está en todo su derecho a renovarle por único año si es lo que quiere, si en 2026 quizá quieres cambiar de piloto, recordar que bueno, dieron Motorsport una información de Sialbon que podía estar en el radar para el 2026 porque en el 25 ha renovado con Williams, bueno, y sabemos siempre lo que se mueve dentro de Red Bull y que a lo mejor prefieran, no sé, que por lo menos quieran tener esa puerta abierta. Puede ser entendible, pero no digas, no salgas encima públicamente a decir que es porque es que si no va a aflojar, se va a acomodar y no va a rendir bien, que es prácticamente lo que está diciendo Germán Marco, que a mí ya de Marco no me sorprende, pero bueno, todo hace indicar que Checo conseguirá esa renovación, veremos qué es lo que acaba ocurriendo y las próximas semanas que parece que en este mes de abril va a haber muchas noticias según se está informando, ya se dijo que en teoría va a haber lo que va diciendo Toto Wolf es que en la próxima semana habría un anuncio, así que ya dentro de poco llegamos también a la gira europea y seguramente ahí haya muchos más anuncios, desde luego que el mercado de fichajes creo que hemos entrado en un mes clave. Queremos también, regresamos ya a Japón y a lo que ocurrió y queremos hablar acerca de estrategias, porque yo he criticado mucho la de McLaren porque vamos a hablar también acerca de Leclerc y vamos a hablar acerca de la estrategia de Mercedes sobre varias palabras que me han parecido interesantes. Primero vamos a hablar acerca de la de Charles Leclerc y es que una de las críticas que se le suele hacer al piloto monegasco es que no sabe leer bien las carreras o que suele fallar, que hay ocasiones en las que está muy claro que Ferrari está haciendo una mala estrategia y puedes intentar corregirlos, ya no porque esté muy claro, no sé, que sea muy claro que no hay que hacer una estrategia o una parada, pero por el propio rendimiento o degradación de los coches que a veces se ve bastante claro que una parada no es lo ideal y a veces Ferrari lo ha intentado y esto es algo que Leclerc suele aceptar fácilmente, suele fiarse de Ferrari en este sentido y no leer quizá bien las carreras y por ejemplo en el otro lado del box está un Carlos Sainz que siempre suele hacerlo bien. Esto es lo que le ha pasado a Charles Leclerc en muchas ocasiones, recordamos la más clara, por ejemplo, que fue Carlos quien se impuso a Ferrari y Leclerc no lo hizo, es Monaco 2022. Salían primero y segundo, Carlos sí que acabó segundo que era su posición de salida y encima quedó segundo porque tuvo mala suerte en el tráfico cuando cambió de neumáticos, pero Leclerc acabó cuarto siendo superado por Checo, por su propio compañero de equipo y por Verstappen. En Monaco perder tres posiciones ya es muy complicado y esto se dio por esa transición de neumáticos de lluvia extrema a los de seco que Carlos supo leer muy bien de a mí no me va a adelantar nadie, no voy a cambiar de extrema a intermedios y luego a secos los Red Bull sí que tenían que hacerlo porque tenían que intentar algo diferente y a Checo le salió además muy bien y Leclerc sí que cambió a intermedios, pero es que además hizo el cambio a intermedios mucho más tarde que el resto, perdió posición con Checo y luego la acabó perdiendo también con Verstappen porque Ferrari ahí la cagó muy grande metiendo a los dos pilotos a la vez a hacer su parada y tardaron mucho en hacer la parada a Leclerc perdiendo posición con Verstappen. Pero eso es lo que ocurrió por ejemplo y es un caso de uno más y Leclerc suele fallar en ese sentido. En aquella ocasión fue Carlos el que dijo que no voy a parar para poner intermedios porque voy a perder posición, me quedo fuera y es que si no llega a tener mala suerte con el tráfico gana aquella carrera Carlos Sainz, la acabó ganando Charles Leclerc. En esta ocasión, esa es la crítica que se le ha hecho en muchas ocasiones a Leclerc como decimos, en esta ocasión no ha sido así y muy bien lo ha hecho el Monegasco. Hay una radio, la puse ayer en redes sociales así que si queréis verla estará en mi Twitter colgada, hay una radio de la conversación entre él y Xavi, su ingeniero, muy buena en la que Xavi empieza a preguntarle acerca de qué plan hacer y parece que iban a ir al plan B. Al final no sabemos qué plan es cada uno, ni plan A, ni plan B, ni plan C, lo único que sabemos es que el plan C fue el que hicieron, es decir, una parada haciendo medio duro. Su ingeniero Xavi le pide ir al plan B pero con el momento de paradas del plan A. Es decir, ¿qué puede ser? Bueno, a mí se me ocurre que quizá el plan A fuese alargando las paradas un poco, el plan B quizá fuese poniendo un neumático, bueno, no, el plan A poniendo un neumático blando y el plan B poniendo dos medios y un duro, como hizo por ejemplo a lo mejor Carlos Sainz. Es mi sensación quizá que me acabo dando, pero con el momento de las paradas del plan A es lo que le pedía. Y ahí Charles Leclerc llega y dice, ¿por qué no vamos al plan C? Y Xavi le contesta de que están viendo que el rendimiento con los duros es peor de lo esperado. ¿Por qué contesta esto? Porque había un único equipo con neumático duro, bueno, también estaban algunos de la parte trasera, pero en la zona de delante con los que ellos se fijan había un único equipo en el principio de carrera con el neumático duro que era Mercedes. Y esto le dice, le dice, los Mercedes van con el duro y parece que van un poco peor de lo esperado ese rendimiento. Y Leclerc le corrige diciendo que ellos, el momento en el que probaron los duros, que fue en libres 1, fueron bien y que quería él intentar por lo menos, por lo menos intentar ese plan C. Ferrari acepta, hacen el plan C, que es una única parada, medio duro y efectivamente fue un acierto total. Ya vimos que recuperó hasta la cuarta posición, no fue capaz de superar a su compañero de equipo, pero es que Sainz llevaba la estrategia ideal, por supuesto, al final de carrera iba mucho más rápido y le acabó pasando. Por cierto, ha habido, desde luego, ha habido aficionados de Charles Leclerc del hecho de cómo Ferrari le ha dejado adelantar a Carlos y es una carrera muy especial por todo el tema de Jules Bianchi y demás. Para Leclerc es que luego en Australia dijeron que no atacase a Sainz. Para empezar, aquí es que venía Carlos muy rápido, mucho más. Es que aunque no hubieran dado órdenes de equipo, que no dieron órdenes de equipo, simplemente no te defiendas de más contra tu compañero de equipo. Si no dices nada, sigue siendo tu compañero de equipo y eso lo sobreentiende Leclerc. Pero es que iba mucho más rápido que Leclerc. Es que quedó, ¿cuál fue la distancia? Fueron casi 5 segundos que le metió en un par de vueltas. Es que en Australia le pidieron a Leclerc que no pelease contra Carlos. Es que en Australia se acerca únicamente cuando Carlos ya estaba fundido por el tema de la apendicitis, que es que venía sin prácticamente entrenar. Ya dijo él que no estaba al 100%, pero Carlos había llegado a tener 10 segundos de ventaja y no es lo mismo un podio que te da igual que una victoria para empezar. Y luego que además hubo bandera roja, virtual safety car y demás, al final no pudo ni siquiera acercarse a estar a menos de, ni siquiera en zona de DRS. Así que bueno, no tiene mucho sentido esa queja. Pero Leclerc hizo muy bien, consiguió hacer esa estrategia de lujo y al final consiguió estar muy cerca de Carlos Sainz, simplemente quedando en cuarta posición, recuperándose de la mala clasificación que había hecho, que llegando hasta la posición mínima, es decir, ahora mismo Ferrari claramente como el segundo equipo, como mínimo optas al cuarta posición. Si quedas más abajo de ahí significa que no ha sido una demasiada mala carrera. Así que desde luego un aplauso total a Charles Leclerc que en esta ocasión supo leer muy bien la carrera. También salió un poco beneficiado, también le dio esa posibilidad una mala estrategia de McLaren. Ya os he explicado que no entiendo y todavía a día de hoy, martes, dos días después de la carrera, podríamos llegar a decir que incluso tres porque el domingo ya se pudo reflexionar también, no entiendo esa estrategia que hizo McLaren. Vamos a intentar leer las palabras de Andrea Estela, la explicación que nos han dado, pero es que la sigo sin entender, o sea, desde luego es que la voy a rebatir, pero ¿qué es lo que ha dicho Andrea Estela? Pues ha dicho que esa estrategia la llevaron a cabo porque era su única opción de podio, que entiende y saben de sobre, y lo sabían en ese momento, que no iba a ser la estrategia ideal por vuelta, pero que quizá era la única forma de conseguir el podio. Esto es lo que ha dicho. Yo sinceramente creo que desde luego lo que hicieron es tirar el podio, fue al contrario. ¿Pero por qué? La explicación que ha dado es la siguiente. Creo que nos quedamos un poco sin opciones, porque cuando paramos a Lando sabíamos que Ferrari estaba listo para atacarnos, así que queríamos ser preventivos. Teníamos dos juegos de duros, así que podíamos detenernos antes, y al parar a Lando, antes queríamos ver si podíamos subir al podio, e incluso ver si podíamos batir a Pérez. Pensé que valía la pena intentarlo, y en última instancia eso nos puso en una carrera que podría no haber sido la ideal desde el punto de vista del tiempo total, pero creo que valió la pena intentarlo, así que por parte de Lando, estábamos contentos de haber querido intentar acabar en el podio. Ahora os digo por qué creo que encima no es que intentases quedar en el podio, sino que encima lo tiras de esta forma, pero lo que dice también es, le preguntan si había alguna opción de haber hecho algo diferente, y lo que dice es no. No creo que hoy fuera posible hacer mucho más, acabar en el podio particular. Quizá con Lando, si hubiéramos renunciado a intentar hacer podio, podríamos haber terminado por delante de Leclerc. Eso es, en todo caso, la única oportunidad que, en retrospectiva, se nos podía haber presentado, pero habría significado renunciar a acabar en el podio, algo que no estábamos dispuestos a hacer. Repito, acabar delante de Leclerc se podría haber dado, quizá al final no lo acabas consiguiendo, pero sí que creo que por lo menos hubieras peleado contra Leclerc. Pero, ¿cómo vas a acabar en el podio si estás peleando contra, ya no digamos contra Checo, o sea, esas palabras de Estela sí que es que no las entiendo, pero ¿cómo vas a poder quedar en el podio si estás siendo más lento que Ferrari y le pones en la segunda parada los mismos neumáticos y tienen que durarte las mismas vueltas que un Ferrari que es más rápido y que está gestionando mejor los neumáticos? O sea, ¿qué podio estabas peleando? ¿Qué podio se creían que podían pelear? Si cuando salen de boxes virtualmente, digamos, como mucho eras cuarto, porque Sainz tiene que parar, y recordad que Sainz sale séptimo incluso, pero luego remonta hasta la tercera posición. ¿Cómo vas a pelear por el podio si es que eras cuarto, si es que a Leclerc nunca lo ibas a adelantar? Porque Leclerc ya de por sí estaba hasta peleándote con una estrategia diferente, con los medios mucho más, habiéndose alargado mucho más su vida, y tú ya habías hecho una parada, y te pones y paras justo en la misma vuelta frente a un equipo que es más rápido ahora mismo y que tiene mejor gestión de neumáticos. ¿Qué podio puedes conseguir ahí? Ya no digamos pelear contra Checo, que no sé dónde se le ocurre que podían pelearlo, pero es que contra Leclerc no podías pelear. Tuvieron que durar ambos 27 vueltas. Norris, con sus dos compuestos, dura 25 aproximadamente. Más o menos, ahora mismo no recuerdo exactamente cuánto fue lo que dura cada uno, pero dura al final. Los dos primeros stints de Norris duran lo mismo que el primer stint de Leclerc, que bueno, Leclerc tiene que alargar, por supuesto, su primer stint. Tampoco es lo ideal. Lo ideal fue lo que hizo Carlos, pero el segundo stint dura lo mismo que lo que duró. El tercer stint de Norris dura lo mismo que lo que duró el segundo de Leclerc, porque pararon en el mismo momento. Es que todavía no le veo sentido. ¿Que podías hacer algo diferente? Sí. Es que a lo mejor luego nunca llegas a adelantar a Leclerc tampoco, pero si paras cuatro vueltas más tarde que Leclerc, que es en teoría cuando tenía que parar Norris, ¿por qué digo en teoría? Bueno, Sainz, por ejemplo, para ocho vueltas más tarde que estos dos pilotos, pero es que Norris ya había adelantado la primera parada cuatro vueltas. Entonces, la segunda la adelantas otras cuatro. Yo digo de haber alargado cuatro vueltas más, yo creo que contra Leclerc hubieras tenido la oportunidad de adelantarlo y por lo menos hubiera sido una cuarta posición. Es que con el podio, aunque Carlos se hubiera perdido, nunca hubieras peleado contra el podio. Yo de verdad no le veo mucho sentido a lo que hizo McLaren. Y luego, la última estrategia que os queremos comentar es con respecto al equipo Mercedes, sobre todo porque me ha parecido bastante interesante que parecía que Mercedes, al igual que McLaren, tenía una alternativa bastante buena, bastante posible, que les podía dar buenos resultados a un Mercedes que está teniendo muchas complicaciones en todos los sentidos y el fin de semana se les complicó porque las temperaturas subieron, parecía que iban a tener una oportunidad, pero como las temperaturas subieron no fue posible, pero disponían de dos neumáticos duros. Que sí que es verdad que, claro, ya de por sí te deja ver que ni Ferrari ni Red Bull se guardaron un compuesto duro después de los libres, es decir, solo tenían uno, no dos, ya te deja ver que a lo mejor no es la estrategia ideal, pero el año pasado sí que fue la estrategia ideal medio duro duro. Y era una, por la etapa del año, era una vez que degradaba un poco menos el neumático, poco menos al final acabó siendo, por como digo, las temperaturas subieron, pero al disponer de esos duros se le abrió tanto a McLaren como a Mercedes, una puerta, una ventana muy buena de poner un duro al principio, intentar duro duro y ya está, ya haces una parada. Si a Lecler le salió medio duro, podía ser que a ellos les saliera bastante bien, ¿no? En este sentido. Podrían haberle salido incluso mejor, por así decirlo. Solo lo intentaron Mercedes, McLaren desecharon esta idea y desde luego que ya sabemos que no les salió bien. Y al final Mercedes pasó de tener una estrategia que pensábamos que podía ser ideal, haciéndose duro duro y simplemente una parada, porque ya habían puesto un medio antes, pasó de ser ideal a terrible, según lo ha descrito Lewis Hamilton. No sé cuál habría sido la estrategia diferente, si deberíamos haber seguido con el medio para empezar, en lugar de haber puesto el duro en la resalida. Pero aún así, teníamos dos neumáticos duros realmente terribles con los que correr, así que hoy ha sido un verdadero reto. Simplemente es lo que voy a hacer por eso. Me ha parecido curioso el hecho de, pensábamos que era ideal, pensábamos que podían tener una carta, una sobre la manga que les podía dar muy buenos resultados a Mercedes y ha pasado eso a convertirse en terrible. Que sí que es verdad que el duro a Mercedes es que en sí no les funcionó, porque el primer Stint había mucho más calor y puede ser quizá peor ese primer Stint. En el segundo se nubló y ahí, por ejemplo, el duro de Sainz le vino genial, porque él ya salió con todo nublado, las temperaturas se mantuvieron un pelín más frías, apenas de grado y pudo empujar hasta el final. Pero es que el segundo neumático duro que ellos ponen ya está bajando la temperatura y aún así tampoco les funciona. Entonces, Mercedes desde luego que pasaron de tener esa estrategia que pensábamos que podía ser buenísima, a una estrategia que se les quedó en bueno, por lo que consiguieron. Un Russell que queda finalmente séptimo y un Hamilton que queda en novena posición. Vamos a pasar al siguiente de los temas. Os queremos hablar acerca de Williams rápidamente. Se ha estimado ya cuántos han sido los gastos que ha tenido Williams por estos tres accidentes en dos carreras. Recordamos el fuerte accidente que tuvo Albon en el Gran Premio de Australia, provocando la rotura de chasis y que al final Sarjan no corriese. Sí, tuvo el accidente de Albon, pero Sarjan fue quien no corrió porque le cedió el chasis a su compañero. Ese chasis está roto, tiene que ser reparado, aunque si tuvieran un tercer chasis quizás no repercute. Bueno, sí, porque hubieras tenido que fabricar un chasis nuevo. Tuvo que ser reparado, reenviado y luego el libre es uno. Sarjan tiene un accidente también fuerte en Japón que, por suerte, el chasis quedó bien porque además ese chasis reparado recala en él, pero sí que tuvo muchos más daños. Los dos alerones estaban rotos, tanto el delantero como el trasero, y se hablaba de una posible rotura de caja de cambios, además de muchos otros componentes. Y luego Albon, que vuelve a romper el chasis, esta vez no por su culpa, y muchos otros componentes que también sufrió en ese incidente en primera vuelta. Según el medio de Reyes, se estima que en estas dos carreras solo de daños ha sufrido Williams una pérdida de 2 millones de dólares. En un equipo que sufre para llegar, no llega al límite presupuestario, sufre para gastar mucho dinero. Y en unos años en los que hay un límite presupuestario, que bueno, ellos no llegan, pero que aún así habría un límite presupuestario de 150 millones de dólares, desde luego que no sería lo ideal. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa con Williams, que está ya reparándose ahora mismo ese chasis que rompió Albon y trabajan a contrarreloj para tratar de llegar al gran premio de China. Y lo último a comentaros, esto ya va más a futuro, pero es que ocurre todo esto mañana. Mañana salen las entradas de la grada Carlos Sainz, mañana salen a la venta, que suele ser la grada que tiene mejor calidad precio, porque tienen un precio bastante asequible en comparación con el resto del circuito, para ver el gran premio de España. Así que yo os recomiendo que estéis muy atentos. Son unas entradas que vuelan, porque como os digo, es que el precio es muy bueno. Está inferior a los dos... El año pasado creo que acabó siendo inferior a los 150, aunque parecía que iba a superarlo. Al final acabaron bajándolo. Veremos a qué precio salen finalmente mañana, pero como os digo, es la mejor opción que tenéis para intentar ir al gran premio de España si queréis ir a verlo. Salen mañana, suelen ser muy difíciles de conseguirla, son conscientes de ello, y por ello han hecho un cambio en la forma de conseguir estas entradas. Anteriormente salían a una hora, y a esa hora las tenías que intentar coger, y es que la web colapsaba, y el que tenía suerte las pillaba, el que no, pues se quedaba sin ellas. Mañana salen a la venta a las 10 de la mañana, horario español, pero desde las 9, una hora antes, va a haber una sala de espera en la forma de conseguir las entradas, con el objetivo de que vayan entrando y que sea más fácil, que ya a la web accedas si has estado en esa cola de espera, y si no, pues te vas a ir esperando a que los de delante vayan entrando. Mi recomendación es que si las quieres, en esta ocasión desde las 9, te metas en esa cola de espera y trates de conseguirla. ¿Por dónde está la grada Carlos Sainz si nunca has ido y quieres intentar conseguir estas entradas? Pues la grada Carlos Sainz se sitúa exactamente aquí, en la curva 5, además, por supuesto, ya sabemos, esta es la línea de meta del Gran Premio de España, curva 1, 2, la espectacular curva 3, curva 4, final del primer sector aquí, curva 4, y esta es la curva 5, que aquí es donde está la grada Carlos Sainz, situado en esta zona. Esta suele estar abarrotada, por supuesto, porque es, como digo, el punto más económico, obviamente la pelús también es bastante económica, pero el punto más económico siendo grada y que te dan el pack de los 3 días, además de algunas bufandas, algunas banderas también, alguna vez han dado gorras, camisetas creo que no, pero siempre también suele haber mucha afición, y este año además, viendo lo bien que va Ferrari, desde luego que es un sitio muy bueno para ver, cualquiera de los 3 días dispondrás de ese pack, y si no puedes ir el viernes, puedes ir sábado y carrera, y desde luego que va a ser una experiencia única allí, se suele acercar luego muchas veces durante el fin de semana a Carlos Sainz, yo desde luego que lo recomiendo mucho, y salen mañana, por si queréis estar atentos, os recomiendo que estéis desde las 9. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal!